Hola chicos y chicas, estamos nuevamente aquí para traer un tremendísimo trucazo, la aplicación de Sweatcoin. Me han dejado muchísimos comentarios con muchísimas ideas, que si taladros, que si colocarlo en el ventilador de la casa, ciertos ventiladores grandes, que si colocarlo en la rueda de la bicicleta, que engancharlo a la moto, bla, bla, bla. Entonces, me han dado tantas ideas, algunas más fáciles de hacer, otras no tan fáciles. El día de hoy les traigo una muy, pero que muy fácil, pero que además no vamos a necesitar nada y no se me había casi ni ocurrido, y la verdad es que es muy sencilla. Pero antes de eso también ha habido muchos comentarios diciéndome, Javier, no me cuentan los pasos. Javier, camino 10.000 pasos y no me los cuenta. ¿Qué está pasando? A mí me ha pasado algo parecido. Antes, yo sin siquiera abrir la aplicación, a veces con el teléfono lo apagaba, ¿cierto? El otro día lo prendía y digamos que Sweatcoin estaba abierto y pues se me iban generando los pasos. Actualmente llevo 28 pasos, pero fue porque yo lo agarré ahorita y lo moví. Tenía 0 pasos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser quizás con esto que dice configuración de Sweatcoin. Dice que hay algunos de los ajustes que impiden contar bien los pasos. Entonces vamos a completar la configuración. Dice que lo primero que tenemos que hacer es ir a Settings, ¿cierto? Y permitir las actividades en segundo plano, ¿ya? Cuando la aplicación está cerrada o cuando estamos viendo un video en YouTube, por ejemplo, para que se sigan contando los pasos. O cuando estamos escuchando música en Spotify, para que se sigan contando los pasos o bla, bla, bla. Así que vamos a ir a Settings. En este caso dice que vaya a donde están las aplicaciones. Vamos a bajar bastante para buscar la de Sweatcoin. Está aquí por la S. Aquí está Sweatcoin. ¿De acuerdo? Y tenemos que activarle los permisos. Dice que dentro de aquí lo que tenemos que hacer es meternos a la parte donde está la batería. Permitir la actividad en segundo plano está ya activado. Y optimizar el uso de batería. En este caso dice que la optimización de batería la tenemos que dejar apagada. En mi caso ya está apagada. Bien, ya he vuelto a la aplicación y se supone que me debería contar los pasos correctamente. Para, digamos, utilizar este tremendo trucazo. Estoy buscando ahora algo que no encuentro. ¡Ah! Por aquí está. Está por acá abajo. ¡Ah, ya! Me acabo de sacar una media de, digamos, mis pies. ¿De acuerdo? Es una media. Tú podrías utilizar una de estas. Si eres mujer, pues róbale una a tu padre, a tu novio, ¿cierto? De las que utiliza para jugar fútbol. Lo suyo sería que fuera bastante resistente. ¿De acuerdo? Que no huela mal. Esto, obviamente, está limpio lo que acabo de sacar. No me lo saqué realmente del pie. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Actualmente tenemos 28 pasos. Ya lo tenía cargando, así que lo voy a desconectar un poco. Tenemos 28 pasos. Y lo que voy a hacer va a ser meterlo dentro del calcetín. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a grabarlo con la pantalla prendida. A ver qué sucede. Y lo voy a meter dentro del calcetín. ¿De acuerdo? Celular. A ver si se puede ver. Ahí lo meto dentro del calcetín. Tiene la pantalla prendida para que grabe. Perfecto. Lo estiramos hacia abajo. Lo más bajo posible. Y ahora voy a empezar a girarlo así. De esta forma. Hay que tener muchísimo cuidado porque podríamos romper algo. Podríamos romper si sale disparado el teléfono, por ejemplo. Pero no creo que salga disparado. Voy a estar así durante unos 5 minutos. Y cuando termine veremos cuántos pasos soy capaz de hacer. Esto es antes de los 5 minutos. Lo que voy a hacer va a ser pausar la grabación del teléfono porque no quiero que se me apague. No sé si se puede ver ahí. Bueno, llevamos ya 62 pasos. No son muchos, pero bueno. Vamos a ver cuántos podemos hacer. En este caso voy a meterlo. Con la pantalla bloqueada. Y aquí va a estar el temporizador. Si se alcanza a ver ahí un poquito más cerca. 5 minutos. 5 minutos exactos. Con los cuales voy a estar girando esto como un verdadero enfermo. Así. Quizá me vaya a otro lugar para poder estirarlo con mayor facilidad. ¡Bien! Acaban de terminar los 5 minutos. ¡Ay, ay, ay! La verdad es que... Vamos a revisar ahora cuántos pasos fuimos capaces de generar. Me cansé, me cansé bastante el brazo. Esto lo suyo sería tener dos calcetines, dos celulares y empezar así. Pero bueno. Vamos a ver cuántos fuimos capaces de generar. Ahora no puedo sacar el celular del calcetín. ¡Wow! Y la calceta la verdad es que quedó... Como que duplicó su tamaño. Duplicó su largo. Pero bueno. Ya quedó totalmente inutilizable. Igual me lo voy a colocar. Y la verdad es que igual entré en calor. Podemos ver que tenemos 338 pasos. De Nantito recién teníamos unos 60. No me acuerdo si eran 60 y algo. Pero creo que eran 60. Y ahora tenemos 338. Pues en realidad solamente hicimos 275 pasos en 5 minutos. Yo creo que puede venir muy bien para la gente que no puede caminar mucho, ¿cierto? Está mucho tiempo sentado. Pues puede colocarse con su celular en una media y empezar a girar. Y también va a generar muchísimo calor. Yo creo que recién está muerto de frío. Dije ya. Venga. A grabar el video. Y entré en calor. Sabes, ya estoy listo para ir a correr una maratón o lo que sea. Ahora digamos que tú eres súper productivo. Entonces te ves un capítulo de Netflix, por ejemplo. De cualquier serie que dure unos 40 minutos más o menos. Entonces si en 5 minutos, ¿cierto? Y con una técnica más o menos regular. Porque es la primera vez que lo hago. Ya con el tiempo uno va mejorando. Entonces si en 5 minutos uno hace 278 pasos. Pues en 40 minutos uno podría hacer. Escucha con atención. 2224 pasos. Viéndote una serie, por ejemplo. Un capítulo de Netflix. Y en este caso, antes de grabar este video está viendo. Mejor llama a Saúl. Entonces mientras veo el capítulo. Igual no me lo veo en velocidad normal. Me lo veo en 1.25. Porque a la larga uno puede ver más capítulos en menos tiempo. Y como no es tanta acción. Por ejemplo, no es como si vieses un anime. Por ejemplo, Dragon Ball o algo así. Donde hay muchas peleas. O si estás viendo una película de autos. ¿Cierto? Que va muy rápido. Saltando. Explosiones. Pues ahí cuando te pones el video demasiado rápido. Pues como que no entiendes qué está pasando. Pero aquí como. Digamos la serie de mejor llama a Saúl. Es como más de estrategia. De planificación. ¿Sabes? De reveses argumentales. Entonces. En 1.25. Pues está genial. Entonces podemos ver una serie. Y también podríamos seguir generando Sweat Coins. Que recuerden que. Yo les voy a estar dejando un video aquí. Un videito aquí igual. Y un videito abajo. Que al final del verano. En el tercer cuatrimestre. De. El 2022. Pues va a haber. El gran airdrop. Del token Sweat. Con estos tokens Sweat. Pues nosotros lo vamos a cambiar. Por dinero real. Hay que hacer una distinción. Entre Sweat Coin. Y Sweat. Los Sweat Coins. Son los que yo tengo aquí. Tengo de saldo. 60 Sweat Coins. ¿De acuerdo? Estos son los Sweat Coins. Aquí dice. Gastar Sweat Coins. Ir a la tienda. Estos son como los puntos. Es como si. Tuvizamos cualquier otra aplicación. ¿Cierto? Y ahí están los puntos. Que nosotros podemos. En este caso me dice. Que puedo cambiar. 10 Sweat Coins. Por un 50% de descuento. En este tipo de pulsera. ¿Cierto? La otra moneda. El Sweat. Nosotros lo vamos a poder vender. Por dinero real. Nos vamos a poder. Por ejemplo. Mandar Sweat. Desde aquí. De la aplicación. A Binance. Por ejemplo. Y cambiarla por dólares. O cambiarla por Bitcoin. Cambiarla por la moneda. Que nosotros queramos. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Hay que acumular. La mayor cantidad de Sweat Coins posible. Porque al final del verano. Nos van a dar. En proporción. Uno a uno. O sea. Si nosotros tenemos en mi caso. 60 Sweat Coins. Pues me van a dar 60 Sweat. Una vez que suceda eso. Pues va a ser cada vez más complicado. Poder generar. El nuevo token Sweat. Así que. Hay que hacer la mayor cantidad de pasos ahora. Hay que hacer la mayor cantidad de Sweat Coins. Para que cuando venga el airdrop. Pues ser recompensados. Finalmente. Con dinero real. Esta técnica para generar pasos. No me pareció tan increíble. Como otras que hemos visto. ¿Cierto? Yo creo que. En otras. Me he cansado menos. Y he generado más pasos. Pero es bueno siempre tener. Variaciones. ¿Cierto? Porque el tema del elástico. Puedes hacerlo un rato. Pero puede que aburra. Entonces después también puedes mover el brazo. Lo que a mí me llamó mucho la atención. Fue un tipo que me dijo que. Coloco el celular en un taladro. ¿Ya? Yo en este momento no tengo ningún taladro. Pero si a ustedes les interesa. Esa técnica. Pues déjenmelo abajo en los comentarios. Yo voy a hacer hasta lo imposible. Conseguirme un taladro. Y hacer la técnica que él dijo. Él dijo que estaba generando. Mil pasos. En un minuto. Con un taladro. O sea. Totalmente increíble. Diez minutos. Diez mil pasos. O sea. Si yo tuviera el premium. Pues podría ser un millón de pasos. Entonces eso. Quiero intentarlo. Pero quiero ver si hay apoyo. Si hay apoyo. Pues voy. Me consigo el taladro. Y lo hago. Y antes de irme. Pues voy a abrir. Mi recompensa diaria. A ver qué es lo que nos toca. Vamos. Vamos. Un millón de sweatcoins. Venga. 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 Un millón. Un millón. 0.6. Wow. Bueno. Podría haber sido menos también.